El arreglaron el clásico especial, centésimo, nonagésimo, noveno aniversario, declaratorio de la independencia. Salos a la delantera, el número dos, Cucufa, a sacar cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el número cuatro, Princess Hopper, al pescuezo viene corriendo, valor real, a la cabeza queda el boxeador, en el cuarto lugar pasa rápidamente el cinco de nuestra vida, deja por adentro en el quinto puesto el número uno, el boxeador, a dos cuerpos viene corriendo el número seis, Lautón, más atrás viene corriendo el número siete, Madman, cerrando la marcha, está corriendo el ocho, Buguarda, pasamos el palo de marcatorios de los últimos 700 metros con el número dos adelante, Cucufa, a la descubierta con varios cuerpos de ventaja, abierto el cuatro, Princess Hopper, al pescuezo viene corriendo nuestra vida, cuarto queda el número tres, valor real, quinto está colocado el número uno, el boxeador avanza abierto el número siete, Madman conjuntamente con Lautón, cierra la marcha siempre, Buguarda, vuelca en el codo, están en la recta final, faltando 350, Marisco y Mantadora en palizada, Cucufa, varios cuerpos de ventaja, ha abierto el cinco de nuestra vida, adentro el número cuatro, Princess Hopper, en los últimos doscientos, siempre el dos, Cucufa, mantiene medio cuerpo de ventaja, se viene el número cinco de nuestra vida, por el lado de la pista, el cinco, Nuestra Vida pasa de largo y saca ventajas, sobre Prince Hopper, Cucufa, el cinco, Nuestra Vida con Fernanda Rodríguez, gana el clásico especial centésimo, nonagésimo, noveno, aniversario de la declaratoria de la independencia, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.